Hola amigos de la Embajada Británica, soy Andrea Aliana y ahora soy clasificada para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el deporte de navegación aérea. Les quiero contar un poco de mí, yo empecé este deporte hace 9 años en un curso de vacaciones de la Federación Nacional de Navegación aérea y bueno, desde ahí he estado entrenando y dedicándole tiempo, espacio y todo de mi vida a este deporte para lograr un sueño que era el sueño olímpico de todos los deportistas, ¿verdad? Y bueno, lo logré gracias a Dios, lo logré ahorita clasificando en Alemania, en Woltenhaven, fue una competencia, fue un mundial, ahí habían las últimas 9 plazas, de las 39 plazas que van a haber de Leiser Radial, que es mi especialidad y pude conseguir la primera plaza de esas 9, estoy muy feliz de poder haber logrado y poder haber hecho historia en Guatemala, siendo como la primera mujer de navegación a vela que va a unos Juegos Olímpicos. Es una gran responsabilidad en la que tengo ahora como ejemplo, para dar un buen ejemplo, ¿verdad? Y para poner el nombre de nuestra Guatemala en alto, en los Juegos Olímpicos. Estoy muy emocionada y estoy esperando el gran día de la ceremonia de inauguración en los Juegos Olímpicos. Estoy anhelando ese momento en el cual pueda ver qué es lo que Londres nos tiene preparado y espero que sea un gran show, un gran espectáculo y algo que nunca voy a poder olvidar en mi vida. Estoy muy, muy feliz, vamos a competir y bueno, siempre dando todo para poner el nombre de Guatemala en alto y la gloria y la honra para el Señor. Gracias.